¡Sí! ¡Tres chicas! ¡Dos chicas! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Tanto que luchó! ¡Hasta el final! ¡Vente, mija, ya no les hables! ¿Cantamos, bailas o tú qué quieras hacer? Ah, ¿quieren bailar? ¿Es una canción especial, mija? A ver, ¿una canción perrona cuál quieren? Una perrona. ¡Ponte ahí! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! ¡El medio, Gloria, por favor! ¡Va a bailar! ¡Así! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! ¡Fuerte de aplauso! ¡Un clavón, Alberto! ¡Me das medio, güera! ¡Quedan dos participantes! ¡Vamos a hacer el desempate de una por...